Ella es Mildred Espinosa, con apenas 21 años, ya sabe lo que es la independencia económica, gracias a su negocio Makeup Nicaragua, que comenzó hace 5 años. La idea nace en diciembre del 2015, como un proyecto personal. Querer ofrecerle a las chavalas de Nicaragua una propuesta económica en maquillaje, con productos 100% originales y a un precio accesible. Los primeros productos del emprendimiento fueron comprados con el apoyo de su familia y luego el mismo negocio le generó ingresos para continuar invirtiendo. Sí, fue un poquito difícil empezar a conseguir lo que se iba a invertir, cosas así. Las personas me decían, no te arriesgué, no vale la pena, pero pues con el apoyo de mi mamá, que fue quien me prestó el dinero para poder realizar la inversión, decidí arriesgarme. Mildred estudia el último año de marketing y ha logrado distribuir el tiempo entre su emprendimiento y sus clases de la universidad. Aunque no ha sido tan fácil, ella tiene sus metas claras. Creo que manejar el tiempo y poderlo dividir sí es bastante complicado porque una de mis metas principales es mi carrera, mis estudios, mis notas, pero al mismo tiempo mi proyecto. No lo quería dejar morir, no lo quería abandonar. Entonces, balancear el tiempo, organizar de qué hora a qué hora iba a dedicar para hacer tareas, trabajos, de qué hora a qué hora iba a estar en la universidad y a qué hora iba a estar poniendo el contenido en la página, desarrollándolo, escribiéndolo, etc. La verdad es que una muchacha súper emprendedora desde pequeña, pues su proyecto me ha parecido súper genial porque ella es una de las muchachas que siempre ha salido adelante con todas sus metas que ella se propone. Quienes la conocen la definen como una joven esforzada, y sus clientes dicen que en definitiva recomiendan los productos que ofrece Makeup Nicaragua. Y cuando le comencé a comprar a Mildred, el producto me dilataba un poco más, era súper económico y me salía mucho mejor, claro. Me pueden encontrar en Facebook, la página sale como Makeup Nicaragua Oficial, también me pueden contactar vía WhatsApp al 8124-8272, y bueno, los productos que le ofrecemos, todo en maquillaje de marca. Aunque el negocio no cuenta con un espacio en físico aún, sí ha tenido un buen alcance entre usuarios de redes. Esta emprendedora dice que lo más importante es perseverar hasta alcanzar tus sueños. Elizabeth Reyes, VozTV. ¡Gracias!